Lalo y Beas, Toño Corbalán, y los hermanos Felipe y Pablo Llobapa Son parques, que es el ordinario del estilo de nuestro país Y estarán acá en Coquimbo en 20 minutos Pero me dicen que quieren escuchar a Coquimbo ¿Dónde está Coquimbo? ¡Chancho! 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 Antes de seguir, antes de seguir, porque estamos listos Quiero escuchar un de Coquimbo Estamos en este escenario con los chanchos ¡Los chanchos! ¡En Tierra! ¡Suelve un aplauso por favor! ¡Chanchos! ¡Alectoria! ¡Alectoria! ¡No hay chichillos! ¡No hay chichillos! ¡Qué lejos, Chichillos! ¡Fuera cuidado! ¡Con los coquimbo cuando hacen frio! ¡Los. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!